Bienvenido y buenos días a nuestro querido amigo José Ignacio Paliza. Muchísimas gracias. Buenos días a todos ustedes. Felicitarles y agradecerles que en un tiempo como este, una semana tan especial como esta, ustedes estén trabajando para orientar a la población, informarles y llevarles, bueno, todos los detalles que la propia semana también obliga a que el pueblo conozca. Así que ustedes y a la Z, que han sido un aliado de Puerto Plata tradicionales, que han estado ahí para Puerto Plata en sus peores momentos, en momentos de dificultad, como en momentos también de celebración, la Z siempre ha sido un aliado de Puerto Plata. Y recuerdo en otras oportunidades, en momentos en el que Puerto Plata necesitaba de los empujes y de los alientos del lugar, que la Z estuvo aquí. Y estuvo inclusive en este propio emplazamiento, en la Isabel de Torres, que es un lugar icónico, Parque Nacional o Reserva Científica, que es un lugar obligado de visita para todo el que quiera, el que pase por esta parte de la isla. Ahora, habíamos tenido la oportunidad de recibir la Z en otra entrega similar a esta. Así que a ustedes, muchísimas gracias. Sí, José Ignacio, más temprano Julieta preguntaba y hablaba de que Puerto Plata había tenido una cierta mirma en cuanto a su expansión y desarrollo turístico. Vemos que, gracias a Dios y al impulso del sector empresarial y del gobierno, está retomando el brillo de otros tiempos. ¿Qué medidas se están tomando desde el gobierno, desde el Estado, para hacer que ese renacer de Puerto Plata se mantenga de manera ascendente? No, Puerto Plata está viviendo hoy, en materia del sector turismo, su mejor momento. Está en su momento de oro. Recordábamos, claro, los años finales de la década de los 90, principio de la década del 2000, 2001-2002, quizás fueron los dos años, mejores años del turismo en Puerto Plata. Pero era un turismo, básicamente, hotelero. Llegamos a recibir entre 700, 800 mil pasajeros por nuestra terminal aeropuerto área. Pero hoy, solamente en materia de cruceristas, Puerto Plata recibe o ha recibido, este último año, más de 1.200.000, 1.300.000 turistas. A esto también lo acompaña una expansión impresionante del turismo de segunda residencia, no solamente en Puerto Plata, donde todo proyecto que se estructura con la idea de poder comercializarlo, como dentro del mercado de segunda residencia, se vende al instante, sino que en Sosúa y Cabarete es realmente impresionante. Hoy, un poco más del 20% de todas las habitaciones disponibles en Airbnb están en Puerto Plata, por ejemplo, o en la provincia de Puerto Plata. Esto significa que ha habido una expansión en ese segmento impresionante. Lo único que ha quedado rezagado, sí, es la industria de la hotelería, donde Puerto Plata ha disminuido la cantidad de habitaciones hoteleras disponibles. Creo que esto cambiará en la medida en la que ahora, con el emprendimiento público-privado, que es Bergantín, donde ya se han anunciado tres hoteles de importantes, vinculadas a importantes cadenas hoteleras del mundo. Esa tendencia irá a cambiar y Puerto Plata, a nueva vez, recuperará el sector hotelería. Pero en sentido del sector de la industria, la gran industria de la hospitalidad, Puerto Plata está viviendo hoy su mejor momento y es para celebrarlo, no solamente por el esfuerzo de los gobiernos, del nuestro y de los gobiernos de las gestiones anteriores, todos un poco más, un poco menos, sino por el empoderamiento del sector privado, que ha estado ahí, que el puertoplataño ha invertido en diversos espacios, emprendimientos de diferentes naturalezas, y hoy en esa combinación del sector público y el sector privado, como debe ser, hemos logrado traer o que Puerto Plata pueda exhibir hoy una condición mucho mejor que en aquellos que fueron para muchos los años de gloria de Puerto Plata. Ministro, me gustaría que nos hablara un poquito más de Bergantín, cómo va el proyecto, las proyecciones que se tienen para ir finalizando etapa por etapa, que nos dé un poco más de detalles sobre este proyecto, que como tal usted señala, pues apunta a ser la punta de lanza, valga la redundancia, para volver a retomar Puerto Plata, esa, digamos, liderazgo que tenía en términos de hotelería. Realmente no tengo toda la información que quisiera compartir con ustedes de Bergantín, primero por mi distanciamiento del gobierno en los últimos meses, en mi condición de jefe de campaña de la candidatura del presidente Abinader, sino también por otras consideraciones personales vinculadas a ese emplazamiento. Pero Bergantín son nueve millones de metros cuadrados, propiedad del gobierno dominicano, en este caso hoy del Banco de Reservas de la República Dominicana, que durante décadas esos terrenos estuvieron bajo la propiedad o posición del Banco Central, y por las propias dificultades y la visión del Banco, el Banco no es un gestor inmobiliario, pues no había dispuesto esos terrenos. Hoy el Banco de Reservas, que adquirió esos terrenos del Banco Central y lo colocó en un vehículo apropiado para su desarrollo, ha diseñado un plan maestro verdaderamente integral, donde no solamente hay siete u ocho hoteles diseñados en propiedades o emplazamientos de playa, sino que también hay proyectos inmobiliarios, campos de golf proyectados, un pueblo de pescadores o un pueblo de, vamos a decir, un punto de encuentro de la sociedad con los propios tenedores o propietarios eventuales de espacios de casas o de ya sea de un hotel de Bergantín, y es un proyecto que además integra cine e integra desarrollo tecnológico, porque el presidente Abinader pensó que en un área tan grande, que es casi una ciudad, por el tamaño que tiene y sus proporciones, era interesante agregar esas dos áreas. Entonces tendremos no solamente turismo, sino también tendremos estudios cinematográficos, donde Vin Diesel y otras empresas han firmado acuerdos de desarrollo con el gobierno dominicano, así como también un área de tecnología, un área para tener allí un hub tecnológico y que sea una visión mucho más integral del desarrollo de esa zona. Ya hay varios hoteles firmados y suscritos, grupos como el Meliá, que es quizás el principal grupo español de hotelería, Martino, el grupo Martino, que también tiene emprendimientos en Punta Cana interesantísimos y de alta escala, así como las familias Rainieri, también de una historia vinculada a Puerto Plata, pero que tiene sus proyectos más emblemáticos en Punta Cana también, son los promotores originales de Punta Cana, entre otros grupos ya han dicho sí a la inversión y a la participación de Punta Bergantín. En los próximos meses, porque algunos no nos hemos dado cuenta, yo era uno de los que no me había dado cuenta, hay un nivel importante de infraestructura que haya sido levantada en Bergantín. Y si usted puede, camina hoy por sus terrenos, se dará cuenta que hay caminos inclusive pavimentados, hay un club de playas ya levantado, hay una infraestructura mínima establecida que ya el gobierno o el Banco Central, perdón, Banco Reserva, ya han edificado y parecería que esto en los próximos meses es un anuncio ganar-ganar y de inmediata acción en el que los puertoplataños podrán ver crecer nueva vez la hotelería en las playas continuas a Playa Dorada. Ministro, nuestro compañero José Luis Mendoza resaltaba ese background de diputado, de senador, ministro administrativo de este gobierno, del presidente Luis Sabinader, y usted como puertoplateño, conocedor de esta provincia, no como funcionario, la pregunta no es como funcionario sino como puertoplateño, ¿qué entiende usted? ¿Qué igual es el aderezo que le hace falta a Puerto Plata para dar ese salto turístico y que demandan propiamente los sectores de esta provincia a nivel del turismo? No, creo que a Puerto Plata le falta un poco de tiempo. Nosotros hemos logrado ir creciendo nueva vez a un ritmo, digamos, no apresurado, pero sí constante, lo que nos ha dado la oportunidad en esta segunda ola de crecimiento y de brillo del destino de Puerto Plata que puede irse consolidando en el tiempo. Venimos del año, de mediado de la década pasada, hasta donde hoy nos encontramos, en un crecimiento sostenible, con niveles interesantes, pero tampoco sin una velocidad que nos haga perder los detalles. Y vamos muy bien. Si en materia de infraestructura usted quisiera que yo hiciera algo de referencia, claro que proyectaría lo que es la carretera del ámbar, que muchos han estimado o ponderan, proyectan, que sería un antes y un después, porque colocaría a Santiago, que ya es una gran urbe, el gran Santiago, que no es solamente Santiago de los Caballeros, sino que se una a Moca, a La Vega y a toda esa área central del Cibao, a una distancia menor a 30 minutos, y que generaría sinergias nunca antes vistas, porque colocaría al destino Puerto Plata con dos aeropuertos internacionales muy próximos uno del otro. Pero igual, los servicios de una gran ciudad, como es Santiago, a pocos pasos de nuestro territorio. Pero de igual manera, le daría a Santiago, mar, costas, puerto, turismo, playas, la envidia de todos los santiagueños somos los puertoplateños, no hay duda. Y entonces, en esa dinámica, sí, porque Puerto Plata es lo más grande que hay. Una pregunta a Ulisse. Lo más grande que hay. Ulisse vivía aquí, susubo, ahí estaba lo que yo le digo. Entonces, esa dinámica que se generaría por la carretera del ámbar, es de unos encadenamientos infinitos que generaría, no hay dudas, que una dinámica que creo que pocos, las estimaciones que se hacen, las proyecciones que se hacen, no son justas, porque son muchísimo mayores. Como presidente del Partido Revolucionario Moderno y director de campaña del presidente Luis Abinader, en su resputulación, y como puertoplateño, nosotros queremos que usted le informe al país cuál ha sido la inversión que ha hecho su gobierno en Puerto Plata para poder ir paulatinamente levantando el turismo, y cuáles son las futuras inversiones. Bueno, hemos ido, en el transcurso de estos tres años y medio, haciendo obras de diferente escala vinculadas a Puerto Plata. Hablando, por ejemplo, de carreteras, la carretera de Jamao, que proyectamos llamar Antonio Guzmán Fernández, que une a Moca con Sabaneta de Yásica, es una obra que no solamente ha impactado la provincia de Espallat, claro está, sino que es una de las principales vías de comunicación para conectar a Cabareta y Sosúa con la región central del Cibao. Esa sola obra, de varios miles de millones de pesos, no es propiedad exclusiva de los mocanos, sino que nos impacta de manera brillante e importante a nosotros. Pero así también fue la culminación de la carretera turística General Gregorio Luperón, que une a Santiago, la zona de Gurabo, con Puerto Plata, y sus obras complementarias, la panorámica, la turística, donde la última de los ramales, que se inauguró hace apenas dos semanas, fue la carretera del Mango a la Piragua, que es una carretera rural, pero vinculada a ese trazado principal de la carretera panorámica, la carretera turística. La propia carretera que da acceso a este teleférico, hoy también fue remozada en la gestión del presidente Abinader. Pero así hemos podido levantar palacios municipales, el sablete de Yásica, en Yásica como tal, hemos hecho obras municipales aquí en Puerto Plata, de escala importante, clubes deportivos, techados. Bueno, en cada una de las regiones de Puerto Plata hay un emprendimiento. Sí, pero la Isabela Histórica no solamente fue la remodelación de ese parque, del museo y de todo el parque para poner en valor el Solar de las Américas, sino que también se inauguraron los dos puentes que conectan a la Isabela Histórica con Villa Isabela, y que también da o ayuda a generar todo el desplazamiento desde Punta Rusia hasta ese lugar histórico. Ahora estamos terminando la carretera de Punta Rusia, que va a Villa Elisa, que cruza el Papayo, que también ayudará muchísimo a que esa gema que es Punta Rusia, no sé si usted la conoce, pero le recomiendo que vayan. Yo voy todos los años, varias veces al año, porque es indudablemente mágico. Tendrá también una conexión con la parte de la línea nordeste que va también a generar un antes y un después. Donde quiera en Puerto Plata hay una obra, un emprendimiento más grande o más pequeño de impacto para los puertoplateños. Y las dos, quizás, en desarrollo hoy más importante, aparte del gran proyecto de Bergantín, es el Hospital de Sosúa, que es uno de los reclamos principales de esa plaza turística, así como también el remozamiento de la playa de Sosúa, a cargo del Seistur y del Ministerio de Turismo, que junto a otros proyectos, el Ministerio de Turismo aquí ha generado un sinnúmero de esfuerzos que han ayudado a proyectar o a levantar a Puerto Plata también en su imagen y en la concepción que tienen los mismos puertoplateños de sí. Son muchísimos los proyectos vinculados a miles de millones de pesos. Solamente en el sector deportes, en el día pasado se hablaba de cerca de 500 millones de pesos se habían invertido. Bueno, y así en diferentes áreas. Ministro, usted hablaba, la pregunta del compañero José Lito Félix, de que lo que Puerto Plata necesitaba era tiempo para ir obviamente cuajando todo esto. Yo quisiera agregar, obviamente, sugerir un aspecto importantísimo que hemos visto en otros destinos turísticos del país y del mundo, y es el fortalecimiento de una marca. Cuando vimos en Fitur, en los últimos años y el más reciente, tanto la República Dominicana como otros países van diversificando la marca nacional y te encuentras que el stand de México es a su vez la suma de los stands de Iztapa, de Tulum, de Acapulco, de Cancún. Y te vas encontrando luego en el stand de Brasil lo mismo, la subdivisión. La marca Puerto Plata es interesante porque tiene historia, desde la Isabela histórica, pasando por la historia, incluso el momento en el que fue capital dominicana, por los gobernantes que dio Puerto Plata, por la influencia política, el Partido Azul, el liberalismo, como Gregorio Luperón, Ulises Heró, etc. También por la impronta cultural, es el lugar donde entraron los instrumentos musicales modernos que le terminaron de dar forma a nuestra música popular. Pero es también el ron, es la marca, son las marcas de consumo que por muchos años han sido preferidas por el país y por muchos extranjeros. Y posiblemente, tal vez, tal vez pudiera darle ese toquecito que le permitió a Puerto Plata en un momento dado, y es la segunda parte de la pregunta, conquistar el mercado europeo. Luperón era sinónimo a Puerto Plata y su turismo de alemanes, de visitantes de Europa, y por ahí tal vez no sé si el nuevo acuerdo que se hizo de los aeropuertos pudiera beneficiar en algo al Gregorio Luperón, no sé si es el mismo operador o qué, pero sería interesante ese trabajo de la marca Puerto Plata para ferias y para destinos extranjeros. Sí, el Ministerio de Turismo ha ido haciendo una campaña diferenciada para que cada pueblo pueda presentarse con sus características. Hay que celebrar el hecho de que el ministro David Collado ha democratizado y ha colocado en manos del sector privado básicamente el diseño y la distribución de los recursos que se tenían tradicionalmente dispuestos para promoción turística. Y esto se ha manejado de una manera diferente, donde no hay elementos distorsionadores que sean los que determinen cómo se invierten esos fondos. Y Puerto Plata hoy tiene una campaña diferenciadora. Interesante es también llamar la atención de los dominicanos en el sentido general y los puertoplateños que tradicionalmente generaron la idea de que otras áreas de la propia isla de nuestra isla eran nuestra competencia y no así nuestro complemento. Y en algún momento colocaban, o algunos puertoplateños colocábamos la idea de que Punta Cana o Bávaro eran nuestros principales contrarios y que la caída del sector turismo de Puerto Plata había sido como consecuencia de esfuerzos dirigidos de ellos y no es así. Eso es un mito que se llama juego de suma cero en economía. ¿Quiénes creen que la economía tiene un tamaño y no puede crecer? Correcto. En un mundo donde viajan mil millones de ciudadanos salen de su casa todos los años alrededor del mundo y esta isla apenas recibe 10 millones el tamaño del crecimiento posible o el potencial de crecimiento es infinito. Es verdaderamente infinito en comparación de lo que hoy somos. Entonces Punta Cana o Santo Domingo o Samaná no son nuestros contrarios son nuestros complementos. Y si el servicio que provee a un turista en Punta Cana es bueno pues podemos convencer a ese turista que vuelva pero esta vez a Puerto Plata o que conozca otro espacio. Somos complementarios. La terminal aeroportuaria Gregorio Luperón está en muy buen momento el concesionario Aerodom hizo una inversión importante hace algunos años y la última vez que yo utilicé la terminal puedo dar feo testimonio de que es una terminal que ha sido hermoseada y que tiene estándares de alto nivel o de importante nivel en comparación con las demás terminales del país y de otras partes del mundo. Se hizo un esfuerzo interesante y la terminal no hay dudas que está en un momento oportuno en un momento de altura. Aquí hay un tema que volvíamos anteriormente al tema de las habitaciones hoteleras no hay más habitaciones hoteleras porque no hay más vuelos pero no hay más vuelos porque no hay más habitaciones hoteleras. En la medida en la que nosotros podamos ir rompiendo con ese modelo del huevo y de la gallina como consecuencia de que ambos tienen razones o razón en el momento que comiencen a levantarse hoteles en Punta Bergantín y otras partes de la provincia y que podamos nosotros estimular con esfuerzo de comercialización a que nuevas líneas puedan venir o que se levanten otras frecuencias de líneas actuales entonces vamos a poder tener también un dinamismo mucho más interesante y esa discusión se irá borrando. Yo soy de los que creo que nos falta un poco más de tiempo para poder seguir consolidándonos en un ritmo de crecimiento como el que hemos venido exhibiendo y en el que nosotros podamos darnos cuenta de nuestros errores del pasado y cómo podemos ir corrigiéndole. Ustedes están hoy en el teleférico de Puerto Plata en el tope de la Isabel de Torres y no es porque ustedes estén aquí como invitados pero este lugar está en condiciones hermosas sus jardines sus parques sus fuentes sus recorridos su ruta de acceso inclusive por vehículo está en una en unas condiciones que invita a los visitantes y así otras áreas de la propia provincia que claro necesiten algunos casos uno más otro menos algo de inversión y de de intervención pero en sentido general Puerto Plata vuelvo a repetir vengan visítenlo que esté en su mejor momento ahí está la exhortación de un puertoplateño al 100% la más segura del país Luciano además además según las estadísticas hoy la más segura del país mire aquí hemos recibido en los últimos le creo un chisme al ministro no no porque son las son las estadísticas o que te ayuda o que me ayude mire en el solamente quiero decirle solamente desde el inicio de las operaciones de Amber Cove en Maimón de la terminal de Carnival junto ahora la nueva de Taino Bay en el centro de Puerto Plata señores los casos vinculados a algún nivel de incidencia del crimen con los turistas de crucero ha sido mínima por no decir cero por no equivocarme no ha habido un solo caso quizás muy pocos casi imperceptible de turistas que han venido a nuestra provincia en esos afanes que por cierto cuando llegan se desparraban por la provincia entera que se van desde la punta Rusia a los charcos de Amahagua como el centro de la ciudad o sea no es que hay un solo perímetro de cuidado como lo hay en el centro de la ciudad sino que están uno no tiene control sobre todo el que llega aquí que puede llegar a veces 20.000 gente a la vez y sin embargo el caso es virtualmente cero hay que felicitar también al Ministerio de Turismo con relación a los esfuerzos y la vinculación con el cuerpo de seguridad especializada turística y a los demás cuerpos del orden que en ese sentido han hecho una operación inteligente que hoy nos lleva a tener cero incidencia del crimen en los visitantes de cruceros lo bueno de eso es paliza que cuando cuando la seguridad cuando bueno lo que pasa es que si tú dejas hablar a Luciano él te dice que el pico Duarte esté en Puerto Plata no esté más alto que el pico Duarte pero lo que sí es clave lo que sí es clave en el tema de la seguridad paliza es que cuando un lugar es seguro y lo decíamos temprano para el turista es seguro para el nativo claro cuando es seguro para el nativo se puede extender al visitante y eso definitivamente pues también se convierte en una garantía de seguridad para una población que lo hemos dicho hace muchos años Puerto Plata tiene años absorbiendo una migración interna también mucha gente ha venido de otros lugares a trabajar y se ha instalado en Puerto Plata es una de las provincias que ha sumado población por ese fenómeno de poder generar pero José Luis mira solamente te invito que vayas un día en la mañana cualquiera de estos días no sé hasta cuándo están aquí a un día de crucero e ir a Amber Cove o a Taino Bay y usted sentarse a ver por ejemplo todos los taxistas de los sindicatos que proveen servicio a ambas terminales todos con vehículos iguales del mismo color moderno todos uniformados el personal los taxistas uniformados con una guayabera de color un sombrero con una organización de vida que da garantías al visitante de que el servicio que van a recibir es el adecuado con precios debidamente establecidos y estandarizados y señores esos han sido los sindicatos de siempre lo que muchas veces criticamos y de que fueron en algún momento la razón por el cual aquí hubo algunas fallas en algún momento determinado en esa propia industria de los años 80 y 90 solamente ese ejemplo es uno para nosotros celebrar y todos los vehículos por cierto en excelentes condiciones ahí está bueno definitivamente son las razones muchas múltiples para que tanto desde fuera del país pero yo insisto muchos de los dominicanos deben darse este este placer este privilegio venir a conocer Puerto Plata los que vinieron hace mucho volver y ver el cambio la evolución que ha tenido también la modernización de sus hoteles y demás ya yo sé por qué fue que Natalí se quedó aquí en Puerto Plata ese es el peligro que te quedes que te quedes cuando viene fue un puertoplateño una de las razones José Luis que le quieren cambiar lo que dice Náhuac a los puertoplateños ahí nos cabe en lo absoluto eso es lo interesante eso es lo interesante eso es lo interesante la creación de la marca la creación de la marca de cada región de cada provincia de cada ciudad tiene también ese aspecto cultural vamos a recordar hace muchos años la famosa publicidad aquella del ron que hizo un gran trabajo ahí desde el señor Ginebra Ayuso y otros Nandis Rivas otros grandes creadores y que se basaba entre otras cosas en resaltar desde personalidades monumentos históricos y demás y yo creo que algo de eso hay que retomar ahí hay un trabajo extraordinario para la propia sociología para el propio levantamiento cultural para el aporte porque la marca Puerto Plata Paliza llegó para quedarse no ha dejado de ser una clave importante para el turismo nacional más bien todo lo contrario está volviendo a ocupar el protagonismo que históricamente tuvo en lo que fue el comienzo moderno del turismo de la República Dominicana No se le excusa a mi Paliza también la marca de la Z a nivel nacional gracias a don bienvenido Rodríguez don bienvenido te enfriaste me dio de bizcocho de su cumpleaños que lo hizo mi esposa Luciano usted sabe que también tuvo un emprendimiento político recientemente parece que dice para la capital la verdad el ascético eso es así Luciano que tiene dos frentes de asesoría porque también allá en Nueva York el hombre se covea Luciano es internacional eso es así yo no sé por qué lo dieron por muerto bueno señores ha estado con nosotros su signo eso es Paliza muchas gracias agradecer la invitación y posibilitar que otras cosas la Z haya venido teníamos el deseo hace muchísimo tiempo de retornar uno de los últimos programas especiales que hizo nuestro eterno director que está en la gloria don Willy Rodríguez fue en el año nuevo de dos mil dos mil a dos mil un dos mil veinte a dos mil veintiuno que se hizo aquí mismo en Cofresi y luego estuvimos en el Parque Central en la Semana Santa le gustaba mucho venir a Puerto Rico disfrutaba y recuerdo también aquella oportunidad que hicimos lo propio desde el Museo General Gregorio Luperón claro que sí que resaltaron la vida y la hoja de ese prócer de ese padre de la patria dominicano así es y en cuanto a oportunidades bienvenido solamente aquí puede ser recordado en Puerto Plata con una sonrisa claro que sí porque siempre nos dio la mano la mano amiga y la mano desinteresada y estuvo siempre con nosotros gracias gracias al ministro de la presidencia aunque está en licencia sabemos las funciones que ha representado para el país en su condición también de autoridad del partido revolucionario moderno yo voy para la playa y se va de ahora para la playa con sus boxes de Winnie the Pooh para la playa por cierto me encanta como paliza se toma el humor de las redes sociales deberían aprender oye debería aprender mucha gente yo soy desde 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 muchachito yo siempre he sido chiquito gordito y cabezón si yo no me río imagínate tú y la última el saludo en el avión estuvo buena por cierto por y va preso 30 días te vamos a cantar por eso señores seguimos con más en un programa muy especial para nosotros gracias desde la loma y se ve letores gracias a ti paliza y gracias a Puerto Plata llévatelo cundo chau